Te dedico a estas coplillas gastronómicas, cielo. Gracias, cielo. No entiendo por qué razón las comidas más sabrosas, según los médicos son, siempre las más peligrosas. Con lo rica y suculenta que está una buena comida es sin duda una puñeta tener que hacer una dieta y amargarte así la vida. ¿Por qué no se ha de comer lo que a uno le dé la gana sin que haya que padecer una indigestión mañana? ¿Por qué si a uno le apetece comer hasta quedar harto no lo puede hacer por miedo a que le atice un infarto? ¿Por qué el chocolate engorda? ¿Por qué es tan malo el alcohol? ¿Por qué lo que más nos gusta produce colesterol? Ahora el pan es integral y la leche desnatada. Ahora para no engordar lo que se puede tomar es lo que no sabe a nada. Ahora quien quiere tener una figura más fina en vez de café con leche, tómate con sacarina. Pero el que goza comiendo de las dietas se hace el sordo y come lo que le gusta debido a que no le asusta por comer bien, estar gordo. Rockefeller, pero qué pico de oro tiene mi cotorra. ¿De quién está hablando? ¿De su puñetera abuela? No me amargue usted la noche que hoy estoy encantado de verle. ¡Oh, qué ilusión, Rockefeller! ¡Es la primera vez! Y la última, no se acostumbra eso, te chorra. ¿Y por qué está usted encantado de verme? Porque le tengo que felicitar, le tengo que felicitar, le tengo que felicitar. ¿Y por qué me quiere felicitar? Por la elección de Juncal Rivero para presentar el programa con usted. ¿Verdad que ha sido genial? Sí, ella, desde nacimiento. Ahora lo que pasa es que ya está para morirse, pero genial. Pues ha sido idea mía. ¡Ay, mira, el soldito! ¡Idea suya! Dentro de nada dice que la ha parido él. Yo estoy muy orgulloso. Claro, ¿cómo se iba a su abuelo? No, porque lo hace muy bien. Eso sí. También va a hacer lo mejor que usted, no hace falta hacer... Pero es que lo hace realmente bien. Indudablemente. Y además, por lo menos no miente como usted. 800 millones de discos ha vendido no sé quién y todavía no ha imprimido el primero. Y luego lo bonita que es, porque es un rato más bonita que usted. Hombre, yo... Yo... Yo en mi estilo... Hombre, claro. Entre los chimpancés carrozas debe ser usted un cañonazo. Pero entre los humanos es tú una piltraza. Hombre, Rockefeller, nada. Un apéndice infectado, un vómito. Ah, pues yo... ¿Y qué me dice de la edad? ¿Y qué quiere que le diga de la edad? Sí, es que parece usted su abuelo a pesar de los postizos. Oiga, que yo no llevo nada postizo. Claro, ya me extrañaba a mí que hicieran pelucas con calva incluida. A mí me parece que está usted exagerando. Yo creo que doy... Sí, usted da pena y asco. Menos mal que sale ella. Y desde que está Juncal en el programa nos hemos dado cuenta que usted es un enano. ¿Cómo un enano? Que al lado de usted, vamos, Maradona es un rompetechos. No, lo que pasa es que ella es muy alta. Oh, ya lo creo que es alta, pero que usted la lleva con el ombligo. No, eso no es verdad. Sin tacones somos iguales. ¿Sin iguales? ¿Y los suyos o los de ella? Yo no llevo tacones. Ay, es verdad, si llevan damios. No, hombre, yo mido un metro ochenta. Pero eso es de ancho. Rockefeller, está usted exagerando. Además, ¿a usted nunca le han dicho que usted es como la mitad de la gallina caponata? Sí, pero es que yo no presento el programa con la caponata, ¿comprende? Tengo más vergüenza que todo eso. Sale usted con ese monumento al lado para hacer el ridículo, hombre. Pues va a tener usted razón. Claro, como siempre. Bueno, pues Juncal, lo haces tú sola, porque yo parece ser que no doy la talla. No, no, ni la talla ni nada. Hombre, no lo había pensado así de repente. Pues ya es hora que lo piense, que yo soy usted mayorcito. Bueno, pues ya desde el próximo programa no saldré yo. Vaya, menos mal. Aleluya. Pero a usted le tendré que despedir. ¿A mí por qué? Hombre, porque si no salgo yo. ¿Y qué tengo que ver yo con usted? O sea, que usted es un aborto y no me saca a mí. No, hombre, pero ¿usted para qué va a salir aquí? Si yo, sin mí, nada, usted no es necesario. Oiga, yo solo decía que no saliera en las presentaciones, ¿eh? No, no, pero tiene usted razón. Hay que dejar paso a la juventud. No, no, pero oiga, si usted está todavía muy bien. Coño, me veo en la cola del paro, la madre que lo parió. ¿Cómo dice? No, nada, que oiga, todavía usted está para unos, 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 o decir, digo, años, menuda condena. ¿Cómo dice? Que todavía usted puede... No, 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 déjelo, déjelo. Si me ha convencido, Rockefeller, hay que darle paso a las cosas bonitas, frescas, tersas. Fíjese usted. ¿Qué? ¿A mí qué me pasa? ¿Qué es este? Lo arrugado que está. Yo me encuentro bien. Recuerdo cuando le conocí esa gallardía. ¡Ese pájaro como era! Miraba usted con una fuerza. Hacía aquello de... ¡Toma, moreno! Y se venía abajo el público. Oiga, si quiere lo hago ahora, toma, moreno. Pero usted cómo le sale, si parece el baile sambito, ahora es una vergüenza. Hombre, porque me ha dejado cortado, pero toma, moreno. No, 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 siga, no, siga, hombre. Siga, lo hace fatal. Nada, agarrémonosle de la mano y vámonos los dos juntitos al asilo. ¡Oiga al asilo! No, hombre, que este programa necesita a usted, si tal, usted lo hace muy bien, hombre. Vamos, póngase de perfil. Vamos, parece que tiene usted 18 años. Si le gusta el verso, me deja que me quede unas semanas más. Vamos a ver cómo le sale. Apláudeme mucho, Juncal, que este me echa. Gracias, afición. Coplillas de la perra vida. En los tiempos actuales está la vida tan dura que para muchos mortales vivir es una aventura. Desde que eres un bebé todos te hacen la puñeta, empezando por tu madre, que no te va a dar la teta. Pues prefiere alimentarte a base de biberón que, como todos sabemos, ni a los lastantes más memos les sabe igual que el pezón. Te obligan luego a estudiar y hacerte una formación que en la actual situación te sirve para ir al paro con una titulación. Más tarde vas a la mil y a cumplir con tus deberes y a pasarte nueve meses anhelando una mujer. Y cuando al fin te licencias e intentas rehacer tu vida, te das enseguida cuenta que la cosa está jodida. Tratas de buscar trabajo para poderte casar y en la oficina del paro te acaban por tutear. Y entonces te desesperas porque tu novia te acosa, no dejando que la toques hasta que no sea tu esposa. Y tú, que tanto estudiaste para hacerte un ingeniero, tienes que acabar currando como peón camionero. Y cuando tras muchos años llega tu jubilación, con enorme indignación compruebas que te han quedado cuatro duros de pensión. Moraleja, solamente si uno nace sano, rico, guapo y fuerte, podrá gozar de la vida y ser un tipo con suerte.